¡Suscríbete al canal! , , , , ¡Si! 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 Bueno, ti fondo... ¡Si, si! ¡Si! Mira que se tiene la pala tuya como alca tuyo Cuatro a tazos, venga mulata, con cocho más tan topa Vario fue el cato de tumba, hoy va a tener costa Cobra gas y tu eres copa, la verdad con chiquitera ¡Falpe! Hey, once de mele, a me con chulta, fujo un ver ni aquí Ocho a hacer a play, ay, grito peguen, ay Yo con la negu y cuso me llenki BITCH! Tick up, tick up, tick up, tick up Dista sella, ya de cuello, coño, que me han visto BITCH BO, BITCH BO, TICK BO, BITCH BO Dista sella, por los tistas, dista sella BITCH BO, BITCH BO, TICK BO, BITCH BO, BITCH BO, BITCH BO Dista sella, muero tistas, dista sella, BITCH Gracias por ver el video.